¿Qué tal gente? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de donde estéis. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy hacemos una pequeña charla y no vamos a jugar nada. Vamos a hablar sobre, bueno sabéis, ese server de esa Omeca Charla en Discord, que subís todo lo que queráis, recordad, ¿no? Subís lo que preferís, vídeos, noticias, etcétera, para luego comentarlo aquí en directo. Y luego vamos a crear el personaje de Dragon Dogma 2, que sale el día 22, como sabéis, ¿vale? En su versión PS5 y vamos a crearlo, para ya tenerlo todo preparado, para cuando salga el juego, pues ya iniciar, empezar la historia ya con el personaje creado, ¿vale? ¿Qué tal todo gente? Hombre, buenas Cristian, ¿qué tal amigo? Bienvenido tío, great job, great job. Entonces bueno, vamos a ver un poco el server, a ver que habéis subido. Y luego le damos a eso, a crear el personaje. Creo que voy a correr a tres en vez de uno, y luego decidir cuál es el que me queda mejor. Voy a crear uno, a ver si hacemos algo parecido a Goku, ¿vale? Hacemos algo parecido a Goku. Ese es tu recompensa, ¿eh? El cebolla. Eso, hacemos uno Goku, otro Kratos y otro Aloy. Vamos a hacer tres. Tampoco no vamos a asombrar mucho, ¿vale? Es que, buf, es que el editor de personajes de este Dragon Dogma 2 es bastante interesante. Pero bueno, vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible, pero tampoco obsesionarnos, ¿eh? Algo parecido, ya está. No soy un diseñador gráfico, ni soy aquí la hostia, ¿no? Haciendo personajes, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lástima no tener una recompensa de Goku y compañía. Ya, es verdad. Porque no la pongo. ¿Cómo no puede haber una recompensa de Goku aquí? Me comprometo a hacerlo. Me comprometo a hacer una recompensa de Goku para el próximo directo. Para mañana. Mañana por la mañana, bueno, es que otro trabajo de noche. Hago las tres y cuarto de la mañana, dormiré. Luego iré al gimnasio, igual no me da tiempo. Pero para el jueves sí que lo puedo hacer. Porque el jueves para mañana estoy libre. Entonces me levanto poco temprano, voy al gimnasio. Luego sí que me da tiempo para mirar algo del canal. Es que, como he dicho, gente, no tengo tiempo. Podría hacer muchísimas cosas más chulas o ir variando recompensas para que sea un poco más dinámico el directo. Pero es que, lo siento, gente, pero no me da la vida, tío. No me da la vida. Intento hacer todo lo posible, pero no puedo. Entonces el jueves sí que podré posiblemente. Sí, lo de los peones lo haré fuera de cámaras a lo mejor. Yo quiero hacer ahora el personaje principal. Luego yo fuera de cámaras, si me da tiempo, haré los peones. Porque tendría que hacerlos. ¿Cuántos peones hay que hacer? Cuatro. Tres, dos, uno. Pero vamos a hacer así una especie de eso. Parecido a Goku, parecido a Kratos. Que Kratos sí que he visto por ahí algunos creando a Kratos muy, muy bien. Igualito. Y luego también a Aloy. Yo creo que también lo podemos hacer. Pelirroja, sí. Porque a Aloy, mi idea es hacer un personaje por clase. Por ejemplo, a Kratos guerrero. A Goku le podemos poner un mago. Porque como tira bolas de energía y demás, pues podría ser un mago. Y a Aloy, por supuesto, arquera. Luego hay otra clase que no sé cuál es. Son cuatro, ¿no? ¿Cuál es la otra clase, Cristian? No, hazlo dentro de cámara que así mola más. ¿Cómo dentro de cámara? Ah, lo de los... Vale, sí. Podemos hacer también dentro de cámara. Sí, sin problemas. Vale. Los peones, sí. Pues hacer cuatro, ¿no? Pues haremos... Yo creo que voy a hacer tres principales y tres peones. Va a empezar. Pero tú en el juego... En el juego, ¿cuántos peones hay? ¿Cuántos peones vas a llevar contigo? ¿Son diez clases? Pero en esta demo yo solo he visto cuatro. ¿O me equivoco? He visto alguna demo por ahí. O sea, demo de editor de creación de personaje. Y creo que solo puedes coger cuatro, ¿no? O puedes coger diez. Solo que creo... Ah, están divididas en cuatro. Y las otras son superiores. Son cuatro, ¿veis? Entonces, bueno. Entonces, podemos hacer cuatro personajes, uno de cada clase. Vale. Ah, ladrón era. Era guerrero, ladrón, arquera y el otro que era mago. ¿O qué era la otra? Tío, no me acuerdo. Bueno, ahora lo vemos. No hay prisa. No lo vemos ahora, ¿vale? Entonces, bueno. Yo creo que va a estar guapo. Va a estar guapo hacer ahí la creación. Me vamos a sentar. He puesto unas fotos en el OBS, ¿vale? Para intentar hacerlo parecido. Lo voy a poner en pantalla para que lo veáis, ¿vale? Voy a abrirla. He bajado una imagen, ¿vale? Y la he cargado en el OBS para que... Ponerla cuando hagamos el personaje. Para hacer un poco más o menos parecido. No creo que lo voy a hacer. Igual ya he dicho. Voy a intentar hacerlo lo más parecido posible. Pero tampoco voy a ir a exprimir lo que se podría hacer mucho mejor. Porque si no, estoy aquí cuatro o cinco horas, ¿vale? Bueno, vamos a ver Discord. ¿Qué os parece? ¿Vemos Discord un ratito? Si vamos avanzando ya para luego ya ir directamente a la creación. Vale, estamos aquí en el server. De esa única charla. Creo que he quitado la música. Excelente. Perfecto. Tú puedes llevar tres peones. El principal, que es el peón que te acompaña a toda la aventura. Y los otros dos, los puedes contratar durante la aventura o pedirle a un amigo online que te preste su peón. Vale, entonces el tema es una principal y uno que te acompaña, ¿no? Y luego, los otros dos que tienes, se puede contratar o pedirse ayuda online. O pedirse ayuda online. Ok. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. A ver si... Hola, hola, acabé. Vale, Control-Z. Ahí. ¡Hombre! Está Miguel. No estoy mirando chat, ¿eh? Pero sí que es Miguel fijo. ¡Hombre, Miguel, muy buenas! ¡Hombre, Miguel, muy buenas! ¡Hombre, Miguel, muy buenas! Pa, 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 la, 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 la. Muy buenas, crack. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Disco board, discobol, discobol, discobol. Bueno, vamos a empezar a ver el SamuVeca Charla. A ver qué habéis subido por aquí. ¿Vale? Ya sabéis que es un server... No se ve nada. Donde podemos comentar, pues, todo lo que habéis subido. Noticias, cosas que os interesa. Cosas chulas para ver en directo. Entonces, bueno, vamos a empezar por un TikTok que nos ha puesto aquí Christian. vale ya me diréis escucha todo bien todo perfecto vale vale que es que va sobre dragón dogma vamos a bajar un poco el sonido que siempre está más alto de lo que suponiendo por aquí a las dices peones arises es el personaje principal te explico de jay ready haráis haráis o arises como quieras decirlo haráis es el personaje principal del juego vale de dragón dogma 2 y luego tiene los peones peones como propio nombre indica en ajedrez por ejemplo peones es un persona expresa que te acompañan la historia que están controlados por la por la macro por la máquina o sea que tú no controlas que son npcs que juegan solos pero cada uno tendrás que pues equiparlo con armas o o escoger la clase no lo sé exactamente yo creo también cada peón tiene su clase entonces tienes que escoger un poco variado para que te acompañe si tú eres por ejemplo un guerrero tendrás que escoger unos peones que sea un poco a distancia no algo así no pues por ejemplo pues cabrado hoy hoy tenían que mandarme por correo los la sin nueva y me escriben que de elección completa y tengo que volver a pedir que me la manda a correr es que eso es la polla tío esto esto es el tema de de todo compañías telefónicas son de risa el mystic está misty que tiene muy buena pinta es ladrón esta es la 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 clase ladrón o sea tiene que ser brutal esta clase no sé que es que no sé no me he decidido cuál escoger pero esta de lanza tiene un pinta caer es muy hard este juego tiene como se vea bien sería optimizado es lancero mystic uff tiene tiene muy muy buena pinta el lancero mystic es muy muy buena pinta muy buena pinta muy buena pinta sí señor lancero mystic vamos a por otro otro tiktok como se envía aquí cristiano guardia ese es el baes son las clases no es la clase de guerrero veis este ya esta clase ya es más lenta arma muy pesada como estáis viendo se nota el movimiento del jugador que tarda en golpear pero claro supuestamente el daño de esta arma tiene que ser el triple que la otra pero que a la otra la otra es mucho más rápida no hace hits mucho más seguidos entonces bueno esta es mejor tiene un daño el triple o el doble pero la otra cuando esté pegado un golpe la otra ya golpeó tres cuatro veces hasta el daño si lo sumas a lo mejor es la misma entonces bueno es lo de siempre pero bueno yo siempre en juegos de rpg tipo dark souls en juegos de from software siempre escogía el guerrero arma más poderosa pesada fuerza a no sé que bueno yo de absolutos empecé con con destreza así me fue ves como 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 le cuesta levantar la espada a ti pero claro tiene que hacer un daño terrible lancero mola 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 mira puedes imbuir el arma tío en fuego por el corto la cabeza prácticamente brutal también está guapo yo creo que van a estar todas guapas solo que bueno cada uno tiene su su estilo de combate y entonces por eso es un juego que que por eso me decidí comprar este juego porque sé que es re jugable es re jugable hasta más no poder tío pero muchísimo porque puedes jugar es como es como un juego de france o que no puedes re jugarlo con varias clases categorías y solo te permite que el juego sea más incluso hasta más grande si yo creo que todas son buenas es coger lo que más te guste tal yo siempre soy un jugador más a melee a mí eso de esta distancia mola también se hace ser más sencillo mantener distancia luchar desde lejos pero a mí el tema estar ahí a melee cuerpo a cuerpo tío se mola es algo yo me voy a coger un guerrero con escudo toda la vida y para adelante además que además de que acto un busido no esta vez no voy a hacer busido esta vez bueno voy a hacer tres personajes uno goku otro otro kratos otro al hoy vale para ser arquera y el cuarto mira al cuarto voy a hacer un samurai un busido pero un busido a mi manera vale voy a hacerlo yo a mi manera con el pelo blanco todo blanco así este es el mismo nosotros este juego lo está petando en estima ahora mismo una rpg estilo diablo 2 pero mejor más largo más vale este es el que dije yo como se llama este o the wicked no como era complejo y más actual la este poco 1.0 trae un montón a las epos vale vale si este ha salido este juego mucha gente lo está jugando es un estilo diablo dicen que tiene mucha mucho hype este juego hay menos mucho jugador este este está guapo el ases poche el tiempo si no me han sobrado feliz dunes igualmente buenos días para ti redos asados que tal amigo un juego para fans de género por poco más de 30 euros lo tienes en español con modo online como dos blind para todo lo que gustó con modo online como online está guapo pero son típicos juegos que yo joder no son buenos fijos sé que me va a ganar en chat pero Yo sé que me voy a tirar horas. Hello, hello, hello. Manso. Se me volvían tirar. Papá que me agarraba el coetillo. Manso, Manso. Ahí, debe de like. ¿Qué tal, amigo? Gente, también hace una promoción a nuestro Cristian, que está empezando. El lunes pega fuerte a todos. Muy buenas, tío. Vale, vamos a ver. Seguimos con este, ¿no? Y bien hecho. Bueno, pues seguimos. Seguimos con vídeos de Cristian. Que he puesto aquí muchos TikToks. Que mola, la verdad. Vamos a ver el siguiente. Oye, tenemos que hacer un si te ríes pierdes, ¿eh? Yo he visto por ahí, por ahí, vídeos de estos que, claro. A ver, claro, hay que tener una comunidad más grande, ¿no? Pero molaría, si fuésemos muchos más, ¿no? Poner un server de... Si te ríes, pierdes, ¿no? Y hacerlo, tío. Eso sí que estaría guapo. Pero claro, para eso hay que tener bastante gente. Si no, no mola. Tengo que mirar DJ Ready, ¿por qué no puedes hacer promociones? Si promociones es un bot, ¿por qué tú no puedes promocionar a la gente? No lo entiendo, tío. Es raro. ¿Por qué un VIP? Yo creo que tengo algo configurado en el Twitch que hace que los VIP o artistas no puedan hacer nada, tío. Tengo que mirarlo, ¿eh? O sea, que no me doy tiempo, pero lo miraré. Lo miraré, ¿vale? Lo miraré. Por fin mañana libras, vale, Miguel. Guay, tío. Mañana descansar. Únete a la comunidad de Cristian, ¿y esto? Hostia, mira. Aparece aquí para seguirlo y todo. Qué muy mola esto, ¿no? Únete a la comunidad de Cristian, tío. En el chat, arriba. Qué chulo. Y aparece aquí para seguirte directamente. ¿Y esto? Aquí aparece... Únete a la comunidad de Cristian. Y aparece arriba para seguirte directamente, tío. Qué guapo. Ya, es que yo supongo que el VIP debería poder hacer de todo. Para eso es VIP, ¿no? Es raro. Sí, sí. No sé que tengo algún problema. Sí, tengo alguna configuración mala en Twitch o algo. Porque no tiene sentido. O sea, lo lógico es que un VIP, un espectador que es VIP, puede hacer absolutamente de todo. Para eso es VIP, ¿no? No entiendo. O sea, son cosas raras. No le dejas de promoción, ¿no? No le dejas, no le dejas. No sé, es raro. Se puede hacer promoción desde el móvil, ¿no? Desde el celular. ¿Vosotros estáis en celular y después se hace la promoción? Sí, supongo que sí, ¿no? No, el VIP solo es superior a un SUV. Ah, no es más que un moderador. Ah, el VIP no es más que un moderador. Claro, igual tengo que configurarlo en el Twitch para que pueda él hacerlo. Ah, Maso dice que los comandos ahora no lo probó desde el celular. A lo mejor no funcionan en el celular, tío. Ah, no, Miguel dice que sí. Ay, vale, ya entiendo. Vale, es porque los moderadores es más superior que los VIPs. Porque los moderadores que modernan el canal, entonces será esa importancia de moderador. Vale, pues tengo que mirar la configuración para que los VIPs también puedan moderar. Tiene que haber alguna cosilla en Twitch. Tengo que mirarlo, vale, lo miraré. Vale, ya es ready. Por lo mejor, que así me ves la cara más pequeña y no te asustas tanto. Exactamente, eso es la hostia, joder. Eso es la hostia. Te la agarras con las dos manos. Eso es la hostia. Si sobra algo, es la re hostia. Vamos, siempre lo digo. Los de videojuegos, en este caso los de marzo de 2024. Como siempre os traemos una selección de juegos para todos los gustos, esperando que al menos... Ah, no estoy grabando, tío. Vale, vale. Luego grabo para la creación de personajes para subir a YouTube. Por turnos. Hasta luego. Hasta luego. Aquí está tu amigo. Overlord. ¿Qué estás jugando, Cristian, no? Ya llevas mucho con el juego. Un juego de los RPGs de fantasía. Un juego con un espíritu muy particular. Actualizar al héroe noventero y traerlo un poquito... A ver, ¿qué es esto? Al presente, ¿no? Digamos que se reconstruye. Con acciones distintas. El juego te permitirá jugar con hasta 60 personajes únicos. Entre los que hay elfos... Vale, ya sé, pero bueno. Lo miraré, lo miraré. Lo voy a mirar. Qué mal rollo, vamos. Para sus nocias de descanso, el 15 llega. Outcast a new beginning. Vale, los VIPs pueden mandar links. No les afecta el chat, modo lento y algo más que no recuerdo. Vale. Ah, pero hogares para después de altercer el D. Claro, es que jugarlo todo es complicado, ¿eh? En cuenta, todo pasas arriba y claro está. Se pone manos a la obra para salvar el mundo de nuevo. Con el equipo original reunido para realizar esta secuela nos aseguran que no solo han sido respetuosos con el legado del juego original, sino que... Es un remake, ¿no? ¿De qué juego es? Que no lo he escuchado. Un juego con un espíritu muy particular. El 15 llega Outcast a new beginning. Secuela del juego de... Outcast. No lo he jugado, ¿de? Del 99. El tema del medio ambiente. Ya que podremos recuperar zonas muertas y conseguir recompensas. A juegos de supervivencia, ¿no? A ver, no son para mí. Desde nuestro maíz, de vez en cuando viene bien. Es que a muchos juegos. Este, 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 este. A esta donde edad. No voy a jugar porque no me da tiempo, pero lo jugaré. Hay que entender que este juego es una carta de amor al juego original, siendo un doble A y un juego que pese a poder recordarnos a juego como Resident Evil, poco tienen que ver. Este es el de Stranger Things, ¿no? El actor. Pero bueno. De Stranger Things. Y como Emily, explorando, luchando y resolviendo. Es un doble A, ¿eh? Y acertijos. Pero bueno. Tiene buena pinta. Me gusta. A ver, a ver, sabéis que los juegos de terror me molan. Que nos llevará a una mansión donde cuidan enfermos mentales, que es un lugar muy tranquilo para pasar un fin de semana. Luego te quedas sin juegos para jugar. Juegos de terror psicológico. Es imposible que te quedes sin juegos. Hay juegos aquí para aburrir. Siempre hay juegos. Dos motos de mis imprescindibles del mes. No te van los dobles A y el terror no pasa nada. A ver, la verdad que yo el tema gráfico de Alone in the Dark, este nuevo, ¿no? Que es un reboot, no es un remake, me parece. Tampoco me convence el título gráfico. Pero, tema ambientación, puede ser que sí. Tiene tema puzzle. Es un tipo de survival horror un poco clásico, de los de antes, con mucho puzzle. Y un poco así, survival horror y demás. Y a mí, supongo que me gustará. Porque al final no es todo gráficos en los juegos, ¿no? También es un poco la historia y un poco la ambientación, lo que te genera a ti, ¿no? El tema de la ambientación de algo que te gusta. Entonces, posiblemente lo jugaré, pero más adelante. Cuando bajen el precio. Tienes original, el físico, tío. Es que Alone in the Dark es leyenda. Los juegos de survival horror. Que sí, ¿qué juego importante viene? Ah, bueno, tú dices importantes, vale. Pero bueno, siempre hay juegos... No digo de salida, digo juegos de antes, que no has jugado y que puedes rejugar. Importante, 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 pues no. De salida, triple A, como tal. En PC sale ya, 21 de marzo, ¿eh? Esto lo voy a mirar si sale bien el juego, si no, si sale bien optimizado. Si sale otra vez el... Más optimizado y roto, ¿no? Que los ports, ¿sabéis cómo funcionan? Ha realizado con un montón de nuevas máquinas que nos quieren despedazar. Y como siempre, como no puede ser de otra manera, claro está, no hay nadie más que Aloy para descubrir los misterios que hay tras la amenaza que se cierne sobre el mundo. Aloy, persona que vamos a hacer arquero. Con todo lo bueno y mejorando en cada aspecto. Pero si hay uno que... Un aspecto que haya que subrayar. Algo bueno, bueno, bueno. Algo que dices. Esto no... ¿Cuándo sale, Cristian, el del mono, tío? El en Myth, no sé qué, que ese estilo shows like, que va sobre China, sobre, bueno, la historia esa del mono, ¿no? No sé, es que con el nombre no me sale ahora, pero... Esa no tiene fecha de estreno todavía, pero tiene un pintaca, ¿eh? ¡Buah! Este juego es muy guapo. Este juego es muy guapo, tío. A mí me gustó mucho la saga de un... Lo sé. Este es el juego. ¿Este? A ver, igual el hype está siendo demasiado grande, ¿eh? Pero... Hablan aquellos que lo han jugado. Ya, compañías que pudieron jugar el juego ya cuatro horas antes y gente ya un poco más conocida. Para hacer una... Una crítica. Hablan de Gotti, ¿eh? Este juego es el tapado. Como pasó con el Bardos Gate 3. Todo el mundo decía que iba a ganar Zelda. Tears of the Kingdom. Cuando salió Gotti, 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 Gotti. Y luego salió el Bardos Gate 3 que lo superó. Y este también va a ser algo tipo esto. No van a salir muchos juegos ahora triple A. Juegos sin... Bueno, que tienen mucho más publicidad. Mucho más marketing que este. Porque este tampoco es que haya sido una locura en tema marketing. Y este puede ser la sorpresa del año, ¿eh? Espero que sea así, ¿eh? Porque como lo sea, tío... Es que hablan de la historia. Hablan de los NPCs. Historias secundarias. Hablan de que la muerte va a ser importante. O sea, me refiero de que si un NPC muere, luego no lo puedes revivir. Muere ya de por sí, ¿eh? Yo he escuchado algo que la muerte... Van a poner como que... Hay otros juegos, tú mueres y te da igual, ¿no? Lo puedes revivir y ya está. Pero en este juego, la muerte va a ser importante. O sea, va a ser... Me refiero... Tiene solo un punto de guardado, un slot. ¿Vale? Para que tú, si guardas partida, no puedes volver a una partida de una hora antes. O sea, que tus... Tus decisiones tienen consecuencias, tío. Y cuidado, eso está muy guapo, ¿eh? El GOTY DLC de Elden por toda la cara. Pero si este puede ser la sorpresa, ¿eh? Este puede ser el tapado de este año que supera al DLC de Elden Ring, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Si un peón se te muere, no se puede revivir. Ya te lo digo. El peón si muere, no se puede revivir. Luego, los NPCs también, si no los defiendes, no los ayudas, también pueden morir. Y mueren para siempre. O sea, entonces, el juego... La muerte va a tomar importancia, ¿no? Eso de juegos que tú juegas y de repente no te importa el morir, ¿no? Esa sensación de decir, si muero, la cagué. O muere un compañero, un NPC, etc. Este juego lo va a tener, tío. Este juego lo va a tener. ¡Hombre, Sergio! Muy buenas. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Gente, ya sabéis. Promoción al gran Sergio C.C. Games. Que tiene un canalazo. El otro día estuve ahí en su canal. Estaba jugando también Bados G3, que lo estábamos comentando. Y, bueno, recomendadísimo. No puedo decir mucho más. Es un grande, es un genio. Bueno, es un genio. Otro canal que yo digo que tiene muy pocos espectadores para lo que se merece. O sea, y está claro, ¿no? Es así. Ya lo digo varias veces y lo vuelvo a repetir porque es la verdad. Ya tenemos fecha de Paper Mario, mayo y junio. Luis Mansion, el remake. Ese juego... Bueno, el último directo fue Vanisher. Está entre Vanisher, Bados G3, está ahí dándole caña, ¿vale? Vas a jugar a Londidad. Buenos días. Buenos días, dice. Buenos días, buenos días. Buenos días, good morning. Vas a jugar a Login the Dark el día 20. Porque, bueno, tiene ese estilo clásico con puzzles. Sonaba los horrors de... Bueno, es un reboot, no creo que sea un remake. Pero gráficamente no es muy allá. Es un doble A. Pero bueno, hay que verlo. A mí es porque me va a gustar, pero no lo veo a cuál de salida. Entonces, este Dragon Dogma 2 puede ser el tapado como Bados G3 de Goti del año. Porque están hablando maravilloso de este juego. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo voy a jugar de salida. Vamos a crear al personaje. Y... Y para adelante, como los de Alicante. Yo no juego el primero. Otra cosa más... Otra cosa importante. No hace falta jugar el primero para jugar el segundo, ¿vale? Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? No hace falta jugar el primero para jugar el segundo en tema lore, ¿vale? Porque en ese aspecto no hay problema. ...esta parte intenta crear un mundo vivo lleno de enemigos que nos asaltarán en cualquier momento. Personajes secundarios con sus rutinas y sus inquietudes. Y ojo, aunque no nos lo diga nadie, podemos acercarnos a un random. O estar en el lugar adecuado cuando toque. Y podemos descubrir misiones increíbles sin que nos lo diga nada. Es decir, que podemos perdernos cosas del juego si no estamos atentos. Así que, ojito, que esto viene a ser un Elders japonés. Grande, divertido, complejo e inolvidable. No lo podéis pasar. Es que esto es de los que hay que contar sí o sí. Este juego parece ser que cada uno va a tener una historia completamente diferente. Porque las misiones no te lo van a marcar. Tú tienes que explorar, hablar con la gente, con los NPCs, y te pueden dar una historia, una misión. Claro, a lo mejor tú sí la vas a hacer, pero por ejemplo Sergio no la va a hacer. O viceversa. O quien lo juegue, por ejemplo. Entonces, eso sí que da un toque de rejugabilidad increíble. Este juego es para rejugarlo varias veces. Varias veces. ¿Por qué? Porque cada partida es diferente. Por lo que yo he visto, por lo que han dicho, va a ser así. Y es... Buah, cuidado, eh. Puse Asturias. No tengo ningún comando de Asturias, me. No tengo ningún comando. Bueno, hay una recompensa que dice... Esto, yeah, Asturias. Ahí está. Esto lleva Asturias. Y le pega la patada. ¿Y yo qué hago si no sacan el 3? Para terminar el mes, el día 26, llega Bulwark Falconer Chronicles. Sí, este es un juego pequeñito, bonito, especial. ¡Hombre, Spectra! Bienvenido. ¡Hombre, Faster! Y esa tristeza, tío. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Faster? No, Bulwark es uno de esos juegos de construcción de mundo abierto, donde lo que prima es la libertad y la expresión. Pasa, Spectra. Buenas tardes. Lo que necesitéis, porque este juego trata de forjar tu legado en un mundo que quedó destruido por las decisiones de los que vinieron antes que tú. Desde Darsenas Sencillas hasta Embarcaderos de Madera deberás recoger recursos y expandirte. Con la intención de reconstruir aquello que una guerra destruyó hace 40 años. Pero esto no es todo. Bueno, juego de construcción, estrategia, no son para mí. No son para mí, gente. Bueno, seguimos mirando el server. Gente, recordad, vuelvo a repetir a aquellos que no lo sepáis, ¿vale? Seguidme en Discord. ¿Quién se va? ¿A quién se va? Ah, no, Miguel. Esa alerta es para que cuando te vayas, Miguel. ¿Te vas a ir ya? Vale, recordad, server, Samu Meca Charla en mi Discord, exclamación Discord, para que veáis el enlace. Por si queréis poner aquí en este server, ¿vale? Cualquier cosa que queráis ver en directo, vídeos, TikTok, noticias, etc. Para luego, cuando haga una Samu Meca Charla, que la haré, siempre la haré. Cuando termine un juego haré una charla de estas, un chat chatting. O, a lo mejor, si me apetece, puedo hacer otra entre medias del juego, ¿vale? Pero siempre voy a hacer una cuando termino el juego. Ok, entonces, bueno, lo pones aquí y vamos viendo. Poner ahí, por ejemplo, el comando de Discord, por ejemplo, para que la gente lo sepa. Aquellos que no están. Supongo que estáis todos metidos, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Alguien por ahí perdido. Vale, vamos a ver lo que nos envió Manso. Tengo ganas de agarrar el hacha de Kratos. Todo por un cartel. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Progres lloran y hacen que censuren un cartel de expo de videojuegos. A ver. Esto fue una censura a un cartel porque enseñaba un poco las nalgas o algo así, ¿no? Un personaje. No sé si era Lara Croft, me parece. Si no recuerdo mal. No, gracias. Es la chica esta, ¿no? Oye, ¿cómo os gusta esta chica a vosotros, eh? La seguís siempre, ¿no? Esta chica esta chavala, ¿eh? La seguís muchos de vosotros. Tiene croma, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Tiene croma, ¿eh? Oye, he hecho un poco de menos el croma. Lo tengo ahí, tío. ¿Lo pondré? El croma, tío. O es mejor así. No sé. El croma a veces me da esa sensación de estar dentro del juego, tío. Que a veces lo he hecho un poco de menos. ¿Vale? Retro Barcelona básicamente es una feria. Pero en breve, vale, Miguel. ¿Cómo que en breve? ¿Cómo que en breve? No te vayas, me cago en la leche, eh. Voy a tu casa a buscarte. Que no sé, una con. Es broma. Es una retro con, ¿vale? No sé si se dirá así. Retro con. Retro Barcelona es, digamos, el salón del videojuego. Es catalana, ¿no? Ahí está, ¿no? No, catalana no es... Lo he dicho bien. Lo he dicho bien y no he mirado nada. Qué maravilla. Sí, es catalana, ¿no? Bueno, el caso es que han presentado un cartel muy bonito, muy bien hecho. Bueno, vamos al cartel directamente. Tampoco vamos a estar aquí. Este. Aparece Lara Croft enseñando un poco de nalgas y lo censuraron. Bueno. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Cómo va la cosa con el tema este. Bueno, eso no sé qué significa. Está en catalán y no lo entiendo muy bien. Pero el cartel es este. No es catalán, entonces. Este es el cartel original, el primero que presenta. El poder del sueño puede ir conmigo. La siesta, ¿eh? Eso puede ser la siesta. Eso hace mal a la gente, hombre. La siesta. Yo si hago la siesta, luego me levanto fatal. La verdad que entiendo. Mira, por ejemplo. A ver. Este es el de Tekken, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, a ver. No está enseñando tampoco ni nada. Bueno, aquí lo ponen todo con curvas. Esto es Jill Valentine, puede ser. Y luego está aquí Lara Croft. Bueno, a ver. A ver. Yo creo que el que hizo el cartel... Yo, si miro este cartel, tampoco voy a mirar esto. O sea, no. Pero bueno. Puede haber gente de 20 años o niños que ven lo que ven, ¿no? Ah, mira aquí. Mira a Snake aquí debajo. No lo había visto. Snake. Y, a ver. Como está la sociedad, deberían hacerlo diferente. No les costaba nada, ¿eh? No era necesario. A ver. Pero no es necesario tampoco hacerlo así. Pero tampoco lo criticaría. Lo dejaría así como está. Pero bueno. Hay gente que entiendo que no le puede molarse. Es como que hablamos siempre que la mujer es como... La utilizan como objeto. Como objeto sexual o algo así. No por así decirlo, ¿no? Hombre, a ver. Yo creo que las cosas hay que cambiarlas, ¿eh? No soy tan radical como ellas. Como los feministas, por ejemplo. Que son muy radicales. En el hecho de decir que ya todos los hombres somos malos. ¿No? Para no decir otra palabra. Eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno. Yo entiendo que hay que poner un poco... Bueno, aquí también sale él con músculos, ¿no? El de Tekken. Pero no sale con tanga, por ejemplo. Y saliendo el culo, por ejemplo. No sé. A las feministas les haga llorar fuerte, ¿vale? Porque obviamente se le ve el culo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Tampoco se le ve nada, prácticamente. Se le ve un poquito el culo. Es que no se le... A ver. Y está aquí también Jill. Pues con esta pose. Pues un poco así. Bueno, tampoco... Bueno. Y tiene un buen trasero. Ya está. ¿Qué más da? Además, hay un cartel del R4. Ah, mira. Eso es importante, ¿eh? El cartel este. R4-R4. También. ¿Vosotros qué opináis? Es que yo creo que es demasiado ya... Están demasiado exagerando el tema, ¿eh? Homenaje a PlayStation. Y está también... Son demasiado radicales. Demasiado, ¿no? Yo creo... Mira, yo como he estado en la vida, cuanto más importancia les das a las cosas, peor. Tú si, por ejemplo, ves una portada... Si la gente pasase de esto, no le dio esa importancia, no se hablaría de esto. Y con el tiempo se olvidaría. No se miraría tampoco nada más. Pero cuanto más importancia le des, peor. Pero bueno, yo entiendo que el que hizo este cartel pudiera ser un poco más inteligente. ¡No, no! ¡Esto es la Blade! No. He visto la demo, tío, de Stellar Blade. ¡Qué puñetera locura, tío! ¡Qué juegazo, tío! Pero bueno, también la prota, que es Yif. ¡Hostia! Es que se le mueve hasta... Es que ahí se pasaron tres pueblos, ¿eh? Hombre, hay que reconocer que se pasaron tres pueblos. Ay, no, no es un Crazy Taxi. Sí, es una estupidez, ¿no? Es que yo a esto no le veo nada mal. Es verdad, ¿no? No, pensé que era un Crazy Taxi. ¡Ay, qué pena! Bueno, se ven muchas referencias. Crazy Taxi. Se ve todo muy bonito. La verdad que está de puta madre el cartel. Para un cartel retro, pues me parece fenomenal. Sí. Bueno, pues han decidido que lo van a cambiar. Lo cambiaron. Porque es que la gente se ha puesto a llorar. Es que los progresos se han puesto a llorar. Los progresos. Entonces hay que hacerles casito. Lo que os voy a enseñar... Es que esto es política. A ver, más que nada, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que utilizan la gente de política. Digo en general, ¿no? Digo, no sé. No hablo ni de izquierda ni de derecha. Eso me la suda tres cojones. La gente de política utilizan estas cosas para su beneficio. No lo hacen porque creen que hay que hacerlo para que vaya todo bien. No, lo hacen porque les beneficia a ellos en su partido político para más votos, para generar polémica. Y ya está. Olvidaros. Esto es todo politiqueo. Puro y duro. Política. Política. No hay más. Meten política y meten... Porque esto no tiene sentido. Sí. Si nadie hablase de esto, no pasara nada. En un cartel, nadie iba a mirar nada de nada. Aquí nadie... Pasaría a los niños a ir a la conferencia hasta Retro Barcelona. Y nadie se enfriaría en el cartel. Apuesto en mi cabeza que nadie se enfriaría. Y me diría, Retro Barcelona. Bueno, mira, mira, Jill Valentine. El Tekken. Y Lara Croft. Y ya está, tío. Puto. La historia siempre se repite. Es una tontería. Recuerda la movida con Ninja Gaiden hace 15 años. ¿Te ha pasado algo parecido? Esa movida no la sé, tío. Sergio. Está el pendejo el que hizo el cartel. A mí me comienza a llorar por esa tontería. Y lo que hago es que pongo a Jill en bikini y a Lara... Tampoco estaba en bikini enseñando carne y nada por el estilo. ¿Qué se va a hacer? Es que estamos ahora mismo... Dando importancia a cosas que no las tienen. Cuando hay cosas más importantes. ¿Por qué protestar? ¿Y por qué quejarse? Estos son tontos. Es perder tiempo, tío. En vez de avanzar, tío. Por la física de los pechos. En Ninja Gaiden. Ostras, pues no me acordaría de eso. Excepto por la espalda de Jill, que está completamente hecha polvo. Y la tiene demasiado larga para poder darle un culo grande. Los culos, ya sabéis que los culos a los progres... Se ponen a llorar. Les afecta. A los progres se ponen a llorar. A ver si pone el cartel nuevo. A ver si pone el cartel nuevo. Porque lo cambiaron, ¿no? Parece ser. Nos pedía que dejáramos nuestra sucia ideología fuera del videojuego. Kevin, no te la vas a coger, ¿vale? No te la vas a coger. Esa feminista a la que estás interesada. 4-7, ¿vale? 7. Y este es el que dejó el anterior comentario. Y yo... Ya está. Ya está. No hay más. Chicos, no hay más. Y de ahora me explico más abajo. Mirad, mirad, mirad la diferencia. Ves, la única diferencia que han puesto, ella, una pierna estirada, otra doblada para que no se vea, pues, esto. Luego, la Jill Valentine, en vez de estar toda ahí estirada con curvas, pues sentada normal y corriente, ¿no? Es una idea que tiene... Aquí no hay tanta curva de culo. Estas cosas me dan mucha... Y ya está. Y con esto, solucionar el problema. Tú ves, es que tontería, o sea, no sé, es que... Esto es perder tiempo. Y dinero, ¿no? Porque al final tuviste que hacer otro cartel, malgastar, pues, más horas de trabajo. O bueno, tampoco es muy difícil hacer esto. No supongo que es editarlo y ya está. Pero no sé, tío. Gilipolleces, tío. Hombre, José Gaming, bienvenido. José Gaming for all, para todos, ¿eh? Para todos. Buenas tardes, amigo. Lo mejor es un comentario del chat de la chica que dice que lo único malo del cartel es que Jill debe de estar mirando a la pantalla porque si no va a perder. Madre mía. Mira, aquí está mirando a la pantalla. Claro, claro. Entonces le han hecho caso al comentario, ¿no? Ahora está mirando a la pantalla para no perder. Es que va a tontería, tío. Yo soy inclusivo. Vale. Poner información de Scott. Aquí, mira. Fijad vosotros un mensaje, los moderadores, si queréis, con el enlace de Scott, por favor. Mira, mira, lo fijo aquí, mira. Lo voy a fijar. No, no me hagas caso. Ahora, mensaje fijado. Listo. Ya está. A ver la noticia de Sergio. A ver. Esto ya fue hace tiempo. Hace 15 años. Ninja Gaiden Sigma 2 y el ataque de los edificios con pechos. Ya hace 15 años pasaba esto. Es que, bueno, los japoneses son los japoneses. Juegos JRPG, de este tipo. Todos los personajes femeninos son llamativos. Y siempre será así. Es que, joder, parece mentira que los gamers no lo saben, tío. Pero bueno, estamos a una altura que todo se queja, tío. Estas feminazis, ¿no? Como suele decir. Nada, yo entiendo que he cruzado por la igualdad. Yo también soy inclusivo, también. Igualdad para todos. Pero ya, llevar al otro lado de decir que los hombres somos todos malos, que el hombre es lo peor y tal. Eso no puede ser. ¿Visteis aquel TikTok? No sé si viste, Sergio, TikTok de un concurso en España que es sobre preguntas y tienes que dejar el dinero en varias respuestas, ¿no? Y dividiendo el dinero y pierdes, ¿no? Si fallas la pregunta, el dinero cae y lo pierdes, ¿no? Había una pregunta que decía, que está en plan con un segundo de mierda. Ahora lo leemos. Que decía, ¿quién tiene el cerebro más grande? ¿Vale? Supone que es el cerebro más grande el tamaño. Y eran niños, mujeres y hombres. Y participaban dos chicas. Las dos chicas ya de mano dijeron que los hombres son imposibles, que no pueden tener el cerebro más grande. Que no, que no. Que en la prehistoria ellos solo cazaban. Que no, no. Que no puede ser que tengan un cerebro más grande. ¿Por qué no? Porque no saben hacer dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, como diciendo que somos tontos, ¿no? Y pusieron mitad en los niños, mitad en la mujer. Lo perdieron todo. Toma. Ahí está. Pobrecita, las engañó la sociedad. Solo por física, sin más. Ah, por cierto, felicidades a... Oppenheimer. Ganó el Oscar, ¿eh? Tanto mejor película como mejor director, etc. Tengo que verla, tío. Tengo que verla. Sí, están inspirados en manga, anime, juegos japoneses. ¿Qué juegos japoneses son así? Vale, son unos titanes en muchas cosas. Pero la publicidad, salvo honrosas excepciones, no parece ser fuerte. Niña Gaiden Sigma 2, en que las mentes pensantes al servicio de Tecmo se han limitado a filmar las relaciones de algunos transeúntes al pasar ante una pared con tetas. ¿Cómo? Pero por amor de Dios, si vamos a explotar la filia de los japoneses por excelencia, no lo dejemos a medias y pongámosle algo que debería estar presente en la vida diaria de todo ser vivo, unos buenos pezones. Pero no está la imagen. O sea, había una pared con tetas. Era solo exclusivamente eso. O sea, eran edificios de Ninja Gaiden con grafitis, ¿no? Algo así, ¿no? Es que no lo jugué nunca, no sé. Con chicas con, o sea, me refiero, con unas buenas tetas, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya había críticas en el pasado, ¿no? Pues imagínate. Tenía tan buena física que explotara nuestra cuestión del juego. Dijeron, oye, como tenemos buenas físicas en un juego, claro, en 99 el juego, ¿no? Avanzado en tema física. Pues venga, vamos a ponerlo ahí en la pared, ahí unos buenos dibujos, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues ya veis. Así funciona. Para tapar eso, ¿vale? Para taparse las cosas, ¿vale? Pero si en la foto anterior, vamos a ver. Esta foto... Ocho comentarios. Esta foto... Vaya, hombre, puñetados anuncios, de los cojones. ¿Verdad? ¿Qué se tapa? Vamos a ver. ¿Qué se ve en esta imagen, por el amor de Dios? ¿Veis algo aquí? ¿Qué tapa? O sea, que no está desnuda, joder. Porque este es el cartel anterior. Mente nada. Porque a Jin no le han hecho absolutamente nada. A Jin nada. Jin sigue igual. Enseña musculitos. Es que hay más diferencias, dice el chico. Yo soy hombre y quiero la igualdad ante todo y por encima de todo, pero lo siento. Lo de esta sociedad y país se va a tomar por culo. Llevaba más ropa la chica del póster que el hombre. No hay camiseta para él. En fin, lamentable es poco. ¿Por qué? Porque fijaos en esto. Es que aquí estaba el cartel de R4, pero es que lo han cambiado por este de paint blank. ¿Vale? Lo han tenido. Jill Valentine sigue igual. Paint blank. Sigue siendo musculitos. Porque hay una mujer en el póster y no vaya a ser una mujer como... O sea, como un hombre puede mirar a Jill en plan con otros ojos, también puede haber una mujer que mira a... ¿Cómo se llama este? ¿Este era Jill Valentine? ¿Cómo se llama el tío? El tío del teco. No me acuerdo el nombre. También puede mirarlo a él con otros ojos, ¿no? ¿Alguna mujer? ¿Por qué no? A ver, entiendo que los hombres somos más paesos, somos más salidos. También hay que reconocerlo. Es que no puedo. No puedo. Fijaos en la cara de Lara Croft, ¿vale? Espérate que la pongo por aquí. Estáis viendo la cara de Lara, ¿no? Vale. Tiene los labios rojos. Vale, pues en la nueva... En la nueva... No va a ser... Ah, nueva maquillada. Haceros también y tocaros... Hostia, le quitaron el maquillaje y todo, tío. Sin maquillar y sin... Sin pintalabios, ¿vale? Sin pintalabios. Venga, 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 basta, ya. Paso. No quiero ver más. Madre mía, tío. Qué locura. Nada, la sociedad se va a la mierda, tío. Y luego también con las redes sociales nos está haciendo muy mal todo, tío. Y las redes sociales nos están machacando, tío. Ya... Ya... La gente ve redes sociales, ve sobre todo TikTok o ve Twitter, bueno, X ahora, y se cree en todo lo que pone la gente. Y eso es un problema muy gordo, tío. La gente se está creyendo cosas de internet que no tienen mucho sentido, ¿eh? Entonces, al final, desde pequeño, si te implementan eso en la cabeza, tío, tanto el feminismo como otras cosas, pues al final vas a pensar que es así, ¿no? Y al final no es así como todo pinta, ¿no? Y su forma de promocionar fue una pared con tetas del juego. O sea, es que... Es que es la hostia. De Cyberpunk no dijero nada porque telita en este juego. Pues nada, tampoco dice nada. Salvo, mira el Discord, leñe. Vamos ahora, vamos ahora. En este vídeo se ve... Se ve. Van todas vestiditas tranquila. La cosa es que se podía mover los... La... La... Ah, se podía mover la movies con el zig-zag, ¿sabes? Me jod... O sea... No me jodas que moviase... ¿Es en serio? ¿Movirase el mando...? Pues Eve de Stellar Blade va a ser algo parecido a esto, ¿eh? ¿Crees que me mando así? Parece otra cosa, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se la has descargado. Hostia, qué guapo, ¿eh? Pero eso ya en su tiempo era la hostia, ¿eh? Poder moverte el personaje con el mando era la... La repera de las reperas, ¿eh? Era... Era el futuro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buenos tiempos, eh! Eran otros tiempos. ¡Hostia! ¡Qué bueno ese vídeo! Ah, ¿qué hay por aquí? Eh... Cristian, ¿qué puso? Otro tic-tic-toc. RPGs del año. Esto lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos, lo vimos. Ah, no, no. Esto no lo vimos. A Bowes. Este juego es un RPG de acción del último bastión de la humanidad, la ciudad mágica de Nightingale. Deberemos sobrevivir, recoger, crear, construir, gestionar, explorar y descubrir todo esto en solitario con otros jugadores. Esto no es la tic-sergio de otros juegos, ¿eh? De supervivencia. Es silucar a Bowes de increíbles seres, monstruos y toda serie de amenazas que porlarán cada reino que visitemos. Posiblemente el juego más parecido a Stargate que se ha hecho nunca. Incluso por encima de algunos que son de Stargate. ¿Cuántas ganas hay de un nuevo Elder Scrolls? Imagino que muchas. Pero no pasa nada porque... Está bogo que también tiene una pinta, ¿eh? Un juego que aspira a ser un buen... Lo asemeja mucho a Skyrim, o a Elder Scrolls. Nos encontramos con un RPG de acción en primera persona. Nos tocará investigar una extraña plaga y revelar qué hay detrás de este suceso. Exploración, misiones, combate con armas, hechidos a... Que no vea pinta la boga de este, ¿eh? Pero bueno, se supone que va a ser un juego largo. Hay muchas ganas de que probemos este juego, del que sabemos todavía muy poco. Pero lo suficiente para meterlo en la lista de imprescindibles. Claro está que los remakes también van a poblar 2024 y no podemos empezar... Vale, persona terror lo haz. No he jugado a ningún persona, tío. Se mantendrá la historia clásica. Muchas preguntas... Vale, Final Fantasy VII Reverse. ¿Cómo seguirá esta nueva versión? Ahora es el turno de una novedad. Desde que hace tiempo esperamos cositas. Fleet Lock de Siego Dawn. Hoy, últimamente, los remakes y los juegos de supervivencia están en auge, tío. Están... Hay muchísimos juegos de supervivencia. ...tiempo que por fin llega a nosotros. Nos uniremos a la última defensa de la humanidad contra los dioses... Esto parece Hellblade, ¿no? Con un proceso mundo abierto. El tema del combate. Tiene alguna similitud, puede ser. Pero también con la ayuda de Enki, una criatura mágica que marcará la diferencia y nos dejará avanzar hechido. No tengáis miedo de aventuraros en esta nueva historia, encarnad a Anor Banek y atreveréis a vivir esta experiencia. Ojo, ojo. Que a veces, los juegos de segunda línea son mucho más satisfactorios que otros... Igual Assassin, el combate, ¿no? Puede ser. Este no lo conocía. Que son los juegos de 4 y de 5. Y bueno, los juegos de personas son muy largos. Son... Son juegos que tienen un montón de horas, tío. Creo que son los juegos más largos que hay. El de Persona 5. Persona 5 igual son 200 horas de juego. Es muy largos, muy largos, muy largos. Vamos, un abandono por la estética que hemos disfrutado ahora. Bueno, al final el tema de duración de un juego es según tú lo que le quieras dar a un juego. También, ¿eh? Personajes increíbles y un sistema de combate de los que... Y luego siempre las campañas, las horas que duran la campaña siempre... Yo siempre suelo hacer más 10 horas de lo que dicen las páginas. Para quien dice que son 20 horas de campaña principal, yo hago 30. Siempre suelo hacer muchas más horas de lo que dicen que es la duración base. Sí, ¿no? Y poco más nos han dicho, salvo mostrar trailers. Pero es que la verdad es que nos da igual, porque se nos cae la baba y es indispensable. Desde el día 1 hasta el día que salga. Es el turno de uno de los más deseados, de los más esperados. Este ya lo hemos visto varias veces ya. Y por último, hemos estado pensando que meter aquí, porque hay muchos juegos, 2024 pinta muy bien. Y hemos escogido de inquisito, que solo por la premisa podría estar en la lista sin problemas. Pero es que es mucho más y nos alegramos. Inquisito. El juego nos sitúa en una realidad alternativa de nuestro mundo donde Jesús no falleció. En la cruz. Porque bajó de ella y se lió a guantazo contra todos los infieles. Te mueve la historia, Lore, tío. O sea, que Jesús no ha muerto. Bajó de la cruz y empezó a matar a todo el mundo, tío. Buenísima la historia, me encanta. Solo por ser que juega el juego. Sí, es más narrativa que otra cosa. Gráficamente se ve un poco anticuado, ¿no? No sé qué punto gráfico utilizará, pero bueno, el tema de la cara, el gesto y demás es un poco anticuado. Firmado para 2024 y ojo que hay muchos más y queréis, podemos hacer otra con más juegazos de este género. Pero por hoy esto es todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Esto es todo, amigos. A mí se me eternizan los juegos. Es que claro, el juego al final de duración, todo depende de lo que tú le quieras dar a un juego. Si quieres platinear, conseguir todos los trofeos, mirarlo todo, completarlo a 100%, bueno, platinearlo. O sea, que al final todo depende de cómo tú lo quieras dar. Si te soy sincero, solo fue para hacerme un aren con las chicas del juego. ¿A cuál te refieres, Cristian? ¿Cómo han cambiado los juegos? Me acuerdo en los 80 todo pixelado, claramente. Y cuando llegaron los polígonos en los 90 nos flipábamos. Ahora ves los juegos a todo juego. Cuando llegó la Play 1, luego... Claro, es que los cambios de generación, buf, se notaba el tema gráfico bastante, ¿no? Creo que el salto más de gráfico de consolas, de generación, pudo haber sido del 2 al 3. Puede ser de la Play 2 a la Play 3, por así decirlo. Puede ser. Ah, Persona 5. Persona 5 es muy largo, tío. El salto es tremendo, sí. De esta nueva generación ha sido un salto, pero tampoco tan grande, yo creo. Por ejemplo, mira juegos como de las AFAS en PS4, como se veía, y ya se veía de puta madre. Luego se veía en PS5 el remake y demás, pero bueno, ya te digo yo que más o menos el salto gráfico ha sido bastante, pero no tanto como las antiguas generaciones. Antiguas generaciones creo que se notó un pelín más. Cristian, ¿te gustan los TikToks, eh? A ver qué pasa aquí. Enseñándole a mi esposa cómo recibirme cuando llego de trabajar. ¿Qué quieres que te abriera? ¿Qué? ¿Qué? Para que lo hagas para la próxima, ¿no? Cerveza y pizza. A la puerta, ¿no? Amor, gracias. Nada como regresar del trabajo y que me recibas así. ¿Mita te pasaste? No, mi amor de nada. Guau, y mi pizza favorita. Se autorregala, ¿no? Así mismo. Está bien. Se autorregala. Bueno, mira, así le enseñas cómo tiene que recibirte. Y veis, aquí ya hay, aquí, una feminazio o una feminista ya se criticaría. Diría, ¿por qué tiene que ser el hombre que llega con las cervezas y la pizza de trabajar? Y no es al contrario. ¿Por qué no es la mujer que viene de trabajar y el hombre está en casa haciendo tareas de casa, no? ¿Por qué? Ya este vídeo ya lo estarían criticando. Pues, por ejemplo. Y yo no, bueno, yo me doy cuenta ahora porque pienso en eso, ¿no? Pero si no, no me doy cuenta, ¿entiendes? Bueno, esto no lo vamos a ver de Dragon Dogma, lo puse Christian, pero cuando no estaba decidido a comprarme este, o Rise of the Roni, ya he decidido comprarme este. Entonces, bueno, no lo vamos a ver, ¿vale? Este, aparte, yo ya lo he visto, ¿eh? Hay muchos gameplays, se han sobrado. Hablan muy bien, o sea, hablan maravillas. Ya hemos hablado un poco del juego, hablan maravillas. Y luego hacemos la creación del personaje, luego, después, y hablamos un poco más, ¿vale? Vale. Esto lo voy a eliminar. Eliminar. También. Vale, el siguiente es de DJ Ready. También he hablado de Dragon Dogma. Ah, vale, esto fue lo que hablábamos de... Vale, lo que hablábamos de que en consolas va a ser el juego a 30 FPS. Lo que va a ser, que ya me ha informado, bueno, que antes de la Cristia y vosotros, que hemos visto en directo, lo que va a ser es que no va a tener un modo ni de resolución, ni de... Ni de modo, o sea, modo resolución y cuál es el otro modo. Modo calidad, ¿vale? Entonces, lo que va a ser es que va a ser siempre la misma resolución y luego 30 FPS variable. O sea, me refiero, no va a ser 30 FPS fijos. Va a ser, el frame rate va a ser variable, ¿vale? Puede ser llegar a 40, 45, 50. No llegará a 60 seguramente. En consolas, que es una pena. En PC sí, depende del PC que tengas. Pero no vas a tener para poder escoger modo rendimiento o modo calidad, ¿ok? Entonces ahí está la diferencia. ¿Puede ser mal o bueno? Tenemos que ver cómo está optimizado el juego. Porque hay juegos a 30 FPS que están bien optimizados y no tienes... Es que yo... Cuando hay esos dos modos de rendimiento, modo rendimiento y modo calidad, cuando pongo uno y otro, vale, calidad se ve mejor. Pero se nota que a 30 FPS es infumable, tío. Yo no puedo jugar. Cuando ves que tú giras la cámara y ves cómo va, cómo no va fluido, tío. Yo no puedo jugar así. Prefiero bajar la resolución un poquito y jugarlo fluido, tío. Y esperemos que aunque sea 30 FPS, es 40, 45, es variable, no haya ese tipo de problemas, ¿no? Ese Sturing o ese que corta la imagen o que la imagen va un poco lagueada, etc. Esperemos que no. Bueno, esto ya lo hemos visto en directo, ¿te acuerdas, DJ? Sé que esto vamos a eliminarlo porque ya lo hemos visto, ¿vale? La noticia esta. Pero va a ser así. Siempre modo rendimiento, siempre. Yo siempre juego modo rendimiento. Por ejemplo, en el Final Fantasy 7, 7, joder. En el Final Fantasy 7 Reverse, yo a veces veo a Fofo. Y fue puesto jugando en modo calidad. Y yo, sinceramente, vale. ¿Que el modo rendimiento se ve como el culo? Sí, también. Pero en modo calidad, yo veo que cuando gira la cámara, no está fluido, tío. Me mareo, tío. No puedo jugarlo. Yo no puedo jugar en modo calidad, tío, 30 FPS. Supongo que más adelante saldrá la PS5 Pro. La Pro todavía no. Pero la PS6, cuando salga 2030 por ahí, meterán ese modo a 4K, 60 FPS. Pero más adelante. Por ahora no. No tendrá ese modo en consolas. Si no trae este juego, veremos a ver cómo va. Sí, vamos a ver cómo va la cosa. A ver si son 30 FPS, 40, pero estables, ¿eh? Vale. Y luego la serie que yo más espero de Amazon Prime, que la he metido yo aquí, la de Fallout, tío. Hay un nuevo tráiler. Lo vamos a ver ahora con vosotros. Y, hostia, es que he visto el tráiler, tío, y es que es igual que el Fallout, tío. La ambientación. Es un guiño al juego total, ¿eh? Tipo de las afas que también fue un guiño al juego. Claramente fue el juego adaptado a la pantalla, ¿no? Bueno, si veis la de las afas es casi parecido. Bueno, hay un capítulo ahí muy raro. Que lo hacen por inclusismo, ¿no? El capítulo 4 de las afas creo que era, ¿no? Que aparecían los dos en la casa. Que están allí un tiempo y mueren juntos en la cama o algo así, ¿no? No sé si visteis de las afas. No quiero decir mucho para no espolearos, pero hay un capítulo ahí que es inclusivo. Pero el resto es el juego en sí, ¿no? Y luego tiene ahora Fallout que es igual, tío. Es que es exactamente igual cuando sale de la puerta, ¿no? Cuando abre y sale al exterior, ¿no? Es que es buenísimo, tío. Si no sabías. Por aquí, Cristian, no la van a cancelar ni de coña. Esta serie, estoy pensando en verla con vosotros. Creo que sale el mes que viene y sale completa ya el primer día, me parece. Y lo puedo ver con vosotros en el vídeo grupal aquí en Twitch. Aquellos que tengáis Prime lo podéis ver conmigo. Los que no, no podéis verla, claro. Pero estoy pensando hacer... Porque a mi pareja no le gusta mucho Fallout. Vio de las afas, pero tampoco me entraso mucho. Y Fallout... O sea, series ambientadas en videojuegos no le da mi atención. Entonces, bueno. Vale, aquí... Espera, no. No lo vais a escuchar. Tengo que meterlo aquí en YouTube mejor. Aquí. Mirad, mirad qué pinta tiene esta serie, tío. Mirad esto, ¿eh? Hola a todos. Hoy vine para mostrarles un lugar maravilloso. Un verdadero camelot... Dios. ...de la era nuclear. No fue hecho por nuestro Dios, sino... ...por el hombre. Ustedes también pueden serlo. Comprando una residencia... ...en un refugio de Voltec hoy. Boate. Porque si lo peor pasara... ...el mundo necesitará a estos norteamericanos... ...para que el pasado mañana sea mejor. The Gentleman. ¿Es serie? ¿O película, Sergio? No sabías Spectra. Pues si eres aficionado a Fallout... Para mí, ya sabéis, Fallout... Está en mi corazón el Fallout 3, ¿no? Para mí es de mis juegos favoritos. No porque sea del mejor RPG... Que supuestamente... El Fallout 4 es un tema mejor en general, ¿no? En todo, ¿no? Pero Fallout 3, tío... Fui mi primer RPG. Ya lo he dicho varias veces. ¿Serie en Netflix? Me la apunto, tío. De Gentleman, vale. Vale, tengo que verla. ¿Te está gustando? Porque mira... Estoy viendo yo ahora una serie... ...con mi pareja... ...que creo que... ...ya estamos terminando. Entonces... ...estamos decidiendo... ...qué ver para después... ...otra serie después... ...y me la apunto esa. ¿De qué va, tío? ¿De Gentleman? ¿Qué va? Thriller... Suspense... ¿De qué va la serie, tío? ¿Qué género es? De Gentleman será algo así, ¿no? De... ...de suspense, ¿no? Un thriller, posiblemente. Mira, mira esto, tío. Es que la mentación es... ...mira cómo suena la radiación, ¿eh? ¡Oh! 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 La misión de los refugios es importante para la humanidad. ¡Oh, tío! Es que es... Mira, mira. Salir a la superficie un día y reiniciar la civilización. ¿Me puedes resumir estos últimos 200 años? De verdad eres una moradora del refugio. La soy. El uniforme, tío, de Valtech Es que es increíble Es de todo Westworld Una serie que también recomiendo Es buenísima, de Westworld Yo viste este trailer Se me ponen los pelos como escarpias Mi semana fue difícil Prácticamente cada persona que me ve Trata de matarme Hostia, es que es igual Debes regresar de donde viniste Vienes de un lugar de reglas Un lugar de leyes No deberías estar sola La hermandad de Acero, tío Era mi facción favorita ¿Qué buscas en la hermandad? Lastimar a los que me lastimaron Hay gente que vendrá a buscarte Mira quién está ahí, tío La albóndiga Este era, joder ¿Cómo se me pudo olvidar el nombre, tío? Este es de Fallout 4, eh El detective Esta no es más que una gota muy pequeña En un balde muy, muy grande de drogas 11 de abril, gente Apuntaros esto, tío Ves el hiermo y te das cuenta De que es un caos Buah, tío Pero siempre hay una persona que manda Era él Antes de la explosión Que a donar su manera No están de acuerdo en cómo Ahí está La pequeña asesina Increíble La serie del año Ves, todos los episodios disponibles el día 11 Todos Salen todos el día 11, tío Maratón Hacemos una maratón de Fallout aquí en el canal Con el vídeo grupal Hostia, qué increíble No tengo palabras, tío Tiene una pinta espectacular Espero que no me dé fraude Porque el hype es muy alto de esta serie Es muy alto, tío Muy, muy alto Muy, muy alto ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta? ¿O no sois mucho de Fallout? Otro Que he enviado Ah, mirad Lo que os he comentado La película de Dragon Ball Z Vale 2025 ¿Será esto cierto? ¿Será real? ¿Será un fake? ¿Qué será esto? Mirad los personajes Que dicen que va a salir, eh En la película Mirad, eh Se ve muy buena, tío Es que si juegas Fallout, tío Jacky Chan De Master Rossi Actores buenos, eh A ver si es buena, tío Ryan Reynolds del Goku, tío Oye, que sí Bien, eh Los actores parece que están bien Es que, a ver, hacer una película de Dragon Ball Z A Dragon Ball Z es complicado, eh Para ambientarla a la serie anime Es muy difícil, eh Hay que reconocer que hacer una película es complicada Eso sí, es mentira todo ¿Tú crees que es mentira? Bueno, si fuese así, eh Mira Luke Evans Vegetta Qué pena No, no te lo crees Si fuese así, tío Tío, no te echará la mente Oh, Gohan, tío Gohan Sería espectacular, eh No sé si es verdad o no Harry Styles, Trunks Y es un Staten, tío Es Sia, tú creéis Pero bueno Sí, posiblemente sea fake Pero bueno, si fuese verdad, eh Sería la hostia Sería la refera, eh Ya, es demasiado caro Oh, no, no Este reparto No sé cuánto tienen que gastar, eh Pero una millonada Hombre, todo depende De quien vaya a desarrollar la película, ¿no? Imaginaos que es Christopher Nolan Que la hace, por ejemplo Ahí sí que tiene pasta Depende, ¿no? Pero bueno Estaría muy bueno Si fuese así Pero bueno Es improbable, sí Yo cuando lo vi Dije yo Demasiado bueno para ser verdad Pero bueno Más que nada para verlo, ¿no? Es que estaría guapo, ¿no? Si fuese así Sería la refera Sería una bomba terrible En el cine Sería una bomba, eh O sea, esta película Si fuese cierta Con estos actores Bueno, bueno Y luego si la película Está bien ambientada A la serie Y bien hecha Sería Rompería Todos los Los registros, eh Madre mía Pero Lo dudo Es improbable, sí Sí, igual a fake Totalmente Se hizo una hace tiempo Pero era muy mala, hombre La que se hizo hace años Es vergonzoso Eso mejor quiere Que no la hagan Para hacer una película así De tributo a la serie Dragon Ball Que es Dragon Ball, eh Es una de las series Más famosas de la historia Anime me refiero Y Y hacer una película así Es un insulto O sea Así de claro Parece que no hagan nada Vale, esto nos envió Cristian también Que es un TikTok Bueno, esto lo vamos a hacer ahora ¿Vale? Cuando terminemos ahora de ver esto Que va a ser rápido Creando a Creando a mi PJ El jugador Lo vamos a hacer ahora Lo otro que necesito saber En este juego es ¿Qué tal las opciones De personalización? Para mí El El creator De juego este La creación La presentación De este juego es brutal Está muy bien Porque ese es el peinado De Killmonger Ese es el peinado Del man De League of Legends Todos los personajes Negros En todos los videojuegos Tienen este peinado Obviamente En Dragon's Dogma También tiene que aparecer Pero lo bueno Es que si hay otras opciones Me encanta Miren esto Miren estos brazos Esa es espalda Dios santo bendito Este man está moderando Tenemos que hacer El personaje También musculoso Si vamos a hacer Una imitación a Goku Y también a Kratos Tiene que ser musculoso Tiene aceite Para marcar el músculo Es que tiene Tiene muchos conceptos De personalización Demasiados Vamos a intentar Hacerlo parecido Mira Brazo derecho Brazo izquierdo Todo Exagerado Exagerado El sistema de creación Que han hecho Estos tíos De campo Brutales Muy exagerado ¿Sabes lo que podían poner Lo que yo echo de menos En estos sistemas De creación De videojuegos Por ejemplo En NBA Había un NBA 2K 21 22 Que tú hacías una foto Tuya La subías al juego No sé cómo se hacía Tampoco lo hice nunca Y luego Con el sistema de creación Hacía lo más parecido A ti mismo Para hacer un personaje Como tú en la realidad Tú subías una especie Un PNG Una foto Una JPG De tu cara Y automáticamente Hacía Un personaje O sea Un jugador En NBA Muy parecido al tuyo Deberías implementar Esto en los videojuegos Meter Para subir Un JPG De tu cara Y automáticamente Encontraría Todos los parámetros Para poder hacer Una cara Muy parecida A la tuya Eso sí que estaría guapo Estaría muy chulo Todo el mundo haría Su personaje Su cara Bueno depende Si eres muy feo o no Mi caso yo no lo haría Porque soy demasiado feo Para ser un personaje Pero bueno Si fuese el caso de otros Por ejemplo Brad Pitt Sí que lo haría No puede ser Le puedo quitar dientes Dios mío Ah Puedes quitar dientes Tío Puedes dejar A un personaje sin dientes No No quito los dientes Tío Esta cicatriz Es la de Kratos Como veis Un este de mentada tuya ¿No? Este tío es muy bueno Sabe muchos videojuegos Estaba en el ojo Que casi pierde la visión Si no fuera porque llegó Los Sims No son muy grandes Tiene que hacer un poco de pierna Puedes hacer un corvado Como si fuese uno de la prehistoria Que van así agachados El creador del personaje Bueno Ahora lo vemos Uf Este video Es muy largo Vamos a dejarlo para la próxima De Cristian Será muy largo este video Mandar ¿Cuánto espacio un disco A ver cuánto espacio Necesita esto Esto que no subió Miguel Si no ¿Quién es? O sea ¿No aparece tu nombre? Eres tú Miguel ¿No? Estoy muy loco ¿No? No aparece tu nombre Tío Bueno Pues no sé Quién vio esto Eres tú Miguel Eso no aparece tu nombre Aparece Las letras iniciales Vale ¿Cuánto espacio? Pero esto es para Xbox Yo lo voy a jugar en PS5 Más o menos será parecido ¿No? Los gigas de De las dos IP Supongo que serán muy parecidos Las dos ¿70 gigas nada más? Pensad que iba a ser más ¿Eh? Pensad que iba a ser como 90 o 100 gigas Tampoco es tanto Mira el bajalo Bajará fue un 120 gigas No lo veo a jugar ni de coño Vale Call of Duty ¿Qué? El carro de último de Warfare 3 309 gigas ¿Qué? 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 Si la campaña dura 8 horas Bueno Aquí hablan de las 30 FPS Vale Perfecto Vamos a dejar este vídeo para la próxima charla ¿Vale? Vamos a ir directamente ahora al creador del personaje ¿Ok? ¿Qué os parece? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a crear ahí a Goku a ver si no sale bien Esperemos que sí si no sale bien C tailor a